Llegó Toasty Virus, el nuevo videojuego de realidad aumentada de Toasty. Está súper bueno. Solo tienes que conseguir las tarjetas que vienen en cada empaque, de tronaditas pequeño o en el resto de presentaciones medianas. Baja la aplicación gratuita en App Store o Google Store. Y cuando usas las tarjetas, la acción cobra vida. ¡Wow! ¡Le estoy disparando! ¡Mira, chicos! Tenemos que debilitarlo. Vean, aquí está la energía. Estamos bloqueados por un minuto. Son 36 tarjetas y podrás encontrar armas, defensas y virus. ¡Wow! ¡Eso, Cris! La aventura está siempre en Toasty.